La comida china es la comida extranjera que más le gusta a los mexicanos. En nuestra ciudad, el 35% de los mayores de edad prefiere esta comida sobre cualquier otra. A la comida china le sigue la italiana con el 25% de las preferencias, aunque podría subir hasta 40 si los encuestados clasificaran a la pizza como italiana y no como estadounidense como una gran parte lo hace. Cuando se trata de comer fuera de casa, la encuesta de métrica indica que al 62% de los hermosillenses les gusta probar comida diferente cada vez. Poco más de uno de cada tres prefiere comer siempre en los mismos lugares. Independientemente del origen de la comida, el 68% de los encuestados prefieren platos de comida extranjera, pero a la que se le incluya el toque mexicano, sonorense o hermosillense. El líder en esta clasificación es nuestro gran orgullo local, el famoso hot dog estilo hermosillo, que se caracteriza por incluir más ingredientes de los que le caben al pan. Le sigue la pizza mexicana con chorizo y frijoles y el sushi de carne asada que personalmente prefiero no probar. Pero tú arriesgate a probar platillos nuevos. En nuestra ciudad hay cada vez más opciones para todos.